Y aquí te pide, entra a tu banca online. Y aquí viene la staff amigos, aquí es donde nos van a pedir la tarjeta de crédito. Muy buenos a todos y bienvenidos un día más a este vuestro canal de seguridad informática. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el phishing y esas páginas web que están hechas para robar tus datos. De manera que si quieres saber si una página es falsa o no lo es con un caso real, este es tu vídeo. Pues sí amigos, si sois seguidores del canal sabéis que normalmente no empezamos los vídeos ya directamente aquí en el ordenador. Pero creo que la situación lo merece, ya que en el día de hoy he recibido un SMS en mi teléfono móvil un tanto sospechoso. Si tenéis curiosidad, el SMS que he recibido es este de aquí. Como veis se me informa de que mi cuenta corriente ha sido bloqueada por algún tema de seguridad y demás. Y se me invita a acceder a un link para verificar mis datos. Lo curioso es que yo no tengo una cuenta en el BBVA, así que he dicho, esto posiblemente puede ser una estafa. Así que me ha parecido una ocasión súper buena para enseñaros cómo detectar este tipo de estafas. Así que vamos a utilizar este caso real, vamos a analizar ese link, esa página web y vamos a ver si realmente es una estafa o no lo es. Lo primero de todo en lo que tenemos que fijarnos es que en el SMS nos han puesto un link corto, o sea es un link oculto. No sabemos qué nos vamos a encontrar hasta que no entremos, a menos que usemos una página como por ejemplo esta de aquí, wheregoes.com, que esta página básicamente sirve para que tú le pegues una página, un short URL y te dice a qué página te va a llevar. De esta manera puedes saber dónde vas a acabar antes de hacerle clic. Así que vamos a poner aquí el short link que nos han mandado y a ver esto a dónde supuestamente nos iba a llevar. En principio debería mandarnos a una página del banco, ¿no? Vamos a ver a dónde nos va a llevar. Y vemos que lo que hace es un redirect 301 a una página que se llama actionsi.org, grupo, caixa, bank, cuenta, área cliente, bla, 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 bla. Ya como podemos ver aquí, esto ya es sospechoso cuanto menos, ya que actionsi.org no es la página web del banco. Así que ya de entrada, ya simplemente con esta página web, ya sabemos que ese link es de una estafa. Así que fíjate qué rápido se ha pillado. Pero incluso antes de esto, tengo que recordaros una cosa importante. Recordad que hemos recibido un SMS en nuestro teléfono móvil. Un SMS que ha sido enviado desde otro teléfono móvil. Por lo que incluso si hubiésemos buscado en Google ese número de teléfono, ya habríamos visto si está relacionado con algún banco o no, o si hay algún comentario sobre ese número y demás. Así que, de hecho, podríamos haber cazado incluso que era un link de estafa muchísimo antes. Pero bueno, vamos a simular que se han currado un poco más la estafa y la página no es actionsi.org. Vamos a imaginar que esto era algo más creíble, algo como accountsbank.org o algo así. Algo que aún nos deja alguna duda de a ver qué es si realmente es real o no lo es. Así que vamos a entrar a la página web a la que habremos accedido desde el teléfono móvil para ver qué es lo que nos vamos a encontrar. ¡Madre mía! Pues directamente ya nada más entrar a la página web, ya el propio navegador te avisa de que, cuidado, que este es un sitio peligroso. Tengo mis dudas realmente saber si esto en el teléfono móvil hubiese pasado lo mismo o no. No, quizás no, pero ya veis que si entráis desde el propio ordenador te dice que, cuidado, que vas a acceder a un sitio que es engañoso. O sea, que es prácticamente imposible caer. No sé si esto será porque ya hay mucha gente que ha reportado esta página o lo que sea, porque normalmente esto no pasa. No es tan obvio el cazar un phishing. Pero bueno, vamos a intentar entrar a ver si podemos darle aquí a detalles y... O va, vamos a acceder a la página web. Ok. Esto ya pinta algo mejor. Ya podría parecer algo más la página del banco. Comemos aquí, tiene el logo de BBVA. Entra a tu banca online. Pim, 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 pim. Bien, ya, aunque estemos en la página, ya el propio navegador nos está indicando aquí que es peligroso. De hecho, no sé si podemos verlo. Efectivamente tiene HTTPS. De hecho, esta página tiene HTTPS. Si no fuera por el navegador, esto posiblemente nos había dicho que es seguro. Por lo que ya te conté en un vídeo que una página tenga HTTPS no es garantía de que no sea una estafa. Así que no os fijéis mucho de eso. Fijaos mucho más en el nombre del dominio. Pero bueno, vamos a ir analizando un poquito más la página web para ver si yo pondría aquí mis datos o no. Vamos a ir bajando. Y antes de poner nada, vamos a analizar un poquito el contexto de la página web. Vemos que tiene aquí varios links y demás de nuestra historia. Y vamos a ver si estos links son reales o no. Vamos a hacerle clic y... Como vemos, son links totalmente falsos. Como veis, la página no cambia, se va arriba y nada más. No es ningún link real. De hecho, ninguno de los de aquí abajo son links reales. Son todos completamente falsos. Se han currado incluso el footer del banco, pero no le han puesto ningún link. Esto es súper importante que lo reviséis. Como tengáis alguna duda, pegáis cuatro clics y os vais a dar cuenta. De hecho, lo más común en una página web es que cuando vas a hacerle clic al logo, te lleve a la home. Es como algo... un estándar en internet. Pues si hacemos clic, vemos que... ¡Vaya! De hecho, te lleva a una página que esto no sé ni qué es. Vale, ok. Es una página hecha en WordPress, hecha por un tal Xshadow, que no sé si será... No sé si será la persona que está intentando estafarme. No lo sé. Pero por si acaso, vamos a volver atrás. Luego analizaré a esta persona a ver qué es exactamente. Pero de momento vamos a ir a la página en la que estábamos. Y vemos que la página es bastante simplona. Ya hemos visto que los links no funcionan. El navegador te está diciendo que es peligroso. Así que, amigos, ya son como muchas pistas para ver que esto no es real. Lo primero es que hemos recibido un SMS con un link corto. Eso lo primero. Raramente un banco te va a mandar un link oculto. Además, ha sido enviado desde un SMS que es... Perdón, desde un número que si lo hubiésemos buscado en Google, habríamos visto que no es el número del banco. Además, cuando entras a la página web, ya ves que te sale un error en rojo enorme. Y aún así, si consigues entrar, ves que todos los links de abajo están rotos. Pero aún así, es verdad que esto es una página muy cutre, porque estas páginas no suelen estar mucho tiempo activas, ya que cuando la gente las reporta, además, el propio hosting cancela la página web al ver que se trata de una página de phishing. Así que estas páginas no se las pueden currar mucho, porque no van a estar mucho tiempo activas. No vale la pena estar dos semanas trabajando en una página web muy elaborada para que luego te la quiten a los tres días. Por esto, estas páginas suelen ser tan cutres. Así que fijaos un poquito si son páginas de calidad, si los links funcionan y demás. En este caso, hemos tenido suerte y se ve bastante obvio que ningún link funciona. Así que para que veáis, pues, hay que tener en cuenta este tipo de cosas también. Bien, pero bueno, vamos a suponer que hemos caído en una página que está muy elaborada y que, bueno, que los links funcionan y todo parece bien. El dominio es más o menos algo creíble, está elaborado, tiene links, vale. Vamos a ver qué información nos piden, qué información querían de nosotros. Y esto nos lo vamos a inventar. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, tatatata, y clave de acceso. Vamos a poner aquí, pues, esto mismo. Y aquí te pide, entra a tu banca online. Y aquí viene la estafa, amigos. Aquí es donde nos van a pedir la tarjeta de crédito. Así que como veis aquí, introduce tu tarjeta, tu tarjeta de talles. O sea, fijaros, si hablas un poco español medio bien y te das cuenta que introduce tu tarjeta de talles, esto no está bien escrito. Es otro detalle súper importante en el que os podéis fijar. Si tiene faltas de ortografía. Normalmente un banco es una entidad seria y no va a tener este tipo de errores y gramaticales como escribir mal en español. ¿Vale? Por otro lado, ¿en qué banco te piden para loguearte la tarjeta de crédito? Tengo que decir que esta estafa es bastante mala, es bastante obvio, pero hay otras que no tanto. Y hay gente que quizás no está tan acostumbrada a encontrarse este tipo de páginas web. Por lo que muchísimo cuidado porque podemos ser víctimas sin darnos mucha cuenta. Así que mucho cuidado con esto. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a simular que somos una persona que no tenemos mucha idea, que esto nos parece algo como novedoso y hemos recibido un mensaje que dice que cuidado que el banco tenemos algún problema y hay que verificar nuestra cuenta. Así que vamos a introducir una tarjeta de crédito totalmente falsa, por supuesto, y vamos a ver qué es lo que pasa. Y fijaros en este punto, con esta información, si fuese real, que por supuesto no lo es, tienen la información necesaria porque recordad que antes nos han pedido nuestro número de DNI. Ya tienen nuestro número de DNI y tienen nuestra información de la tarjeta de crédito. Información más que suficiente para poder realizar compras online, hacer transferencias o lo que a esta persona se le ocurra. Así que vamos a suponer que hemos caído y vamos a picar y le vamos a mandar los datos de nuestra tarjeta de crédito. Introduce tu número telefónico. O sea, por si no le basta, ya tiene nuestro número de DNI, una contraseña nuestra que por si acaso hemos puesto esa contraseña en algún otro sitio, aparte de nuestro banco, tiene nuestra tarjeta de crédito y además, por si no eso no fuera poco, quiere nuestro número de teléfono. Ya, venga, vamos a darse también. De hecho, pone más 34 que es el número de España. O sea, que es una página que está pensada para estafar a españoles. O sea, que esta persona dentro de lo que cabe más o menos sabe lo que hace. Vamos a poner un número totalmente falso a ver qué es lo que ocurre. Podemos aquí introduzca el código recibido vía SMS y pulse confirmar. Esto es una tontería pero es súper importante y es clave. ¿Por qué es clave? Porque cuando aquí te pongan introduzca el código recibido vía SMS tú has dicho vale, he puesto mi número de teléfono por lo tanto me van a mandar un SMS y tú te quedas aquí esperando a que te llegue. Normalmente estos SMS que tardan 10, 20 segundos pues tú te quedas esperando que raro no me llega que raro no me llega que raro no me llega y todo ese tiempo que tú estés esperando tú vas a estar aquí sin hacer nada porque te tiene que llegar un SMS pero la persona que te está estafando acaba de recibir todos tus datos por lo tanto si está preparada tiene minutos y minutos para empezar o hacer compras online o entrar a tu cuenta bancaria cambiarte la contraseña y ya tranquilamente un rato después ya se encarga de o transferir dinero o hacer compras y demás. Como ya veis hay muchísimos puntos en esta página web en concreto que nos ha indicado que la página era una estafa no siempre vamos a tener la suerte de que la página esté tan mal hecha pero bueno ya sabéis más o menos en las cosillas que os tenéis que fijar por lo tanto el número desde el que llega el SMS si es una URL corta o no si la página está elaborada qué tipo de información te pide esto es súper clave de hecho yo porque no tengo una cuenta en el BBVA pero no sé hasta qué punto por curiosidad al menos le hubiese dado desde el móvil porque porque no nunca se sabe pero amigos siempre hay que estar muy muy pendiente de esto y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy ha sido un vídeo muy sencillito pero creo que ha sido muy pero que muy interesante espero que hayáis aprendido algo nuevo que estéis un poquito más seguros en internet y ya sabéis amigos nunca bajéis la guardia si os gusta la ciberseguridad por aquí os podéis suscribir y si queréis ver otro vídeo igual o más de interesante te lo dejo por aquí arriba para que le eches un vistazo nos vemos en el próximo vídeo chao